Quiero ser un vivo reflejo de ti, que este supremo atributo de Dios, es decir, su insundable misericordia, pase a través de mi corazón al prójimo. Ayúdame, oh Señor, a que mis ojos sean misericordiosos, para que yo jamás resele o juzgue según las apariencias, sino que busque lo bello en el alma de mi prójimo y acuda a ayudarla. Ayúdame, oh Señor, a que mis ojos sean misericordiosos, para que tome en cuenta las necesidades de mi prójimo y no sea indiferente a sus penas y gemidos. Ayúdame, oh Señor, a que mi lengua sea misericordiosa, para que jamás critique a mi prójimo, sino que tenga una palabra de consuelo y perdón para todos. Ayúdame, oh Señor, a que mis manos sean misericordiosas y llenas de buenas obras, para que sepa hacer solo el bien a mi prójimo y cargar sobre mí las tareas más difíciles y más penosas. Ayúdame, oh Señor, a que mis pies sean misericordiosos, para que siempre me apresure a socorrer a mi prójimo, dominando mi propia fatiga y mi cansancio. Ayúdame, oh Señor, a que mi corazón sea misericordioso, para que yo sienta todos los sufrimientos de mi prójimo. Que tu misericordiosos, que tu misericordia, oh Señor mío, repose dentro de mí. Diario 163 Jesús, en vos confío, Jesús, en vos confío. Divina misericordia En vos confío, en vos confío Jesús, en vos confío Jesús, en vos confío Divina misericordia En vos confío, en vos confío Divina misericordia, en vos confío, en vos confío En tu divina presencia, Jesús misericordioso Venimos todos tus hijos, confiados en tu grandeza Aurora resplandeciente, rayo de amor infinito Bendice hoy a tu pueblo, oh rey de la gloria, oh rey de bondad Con llamas de luz eterna, consuela mi alma que sedienta Vamos todos, Jesús yo confío en ti Jesús en vos confío, Jesús en vos confío Divina misericordia, en vos confío, en vos confío Divina misericordia, en vos confío, en vos confío En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. La Divina Misericordia como Santa Faustina Cobasca nos invita a la conversión. Amén, pidamos perdón de nuestras faltas en este día sábado 5 de octubre, que la Virgen Santísima interceda, Santa Faustina, San Juan Pablo II y todos los santos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios rico en misericordia, perdone nuestros pecados y nos permita llegar a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Oremos, oh Dios, fuente de toda santidad, haz que cada uno de nosotros camine dignamente en su propia vocación, Acompañado con la intercesión de tus santos, Santa Faustina Cobasca, a quienes diste diversidad de gracias en la tierra y ella que experimentó tu divina misericordia, Nos comunica la confianza para que nosotros también podamos decir con certeza, Jesús, yo confío en ti. Esta palabra transforme nuestro corazón y nuestra mente para seguir el camino siempre de la esperanza, por Jesucristo tu Hijo, nuestra confianza, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, yo confío en ti, Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Creo y confío en ti. Creo y confío en ti. Para ti, Señor, nada es imposible. Jesús, yo confío en ti. Lectura del libro de Job. Job respondió al Señor. Señor, reconozco que lo puedes todo, que ningún proyecto te resulta imposible. Dijiste, ¿quién es ese que enturbia mis designios sin saber siquiera de qué habla? Señor, es cierto, hablé de cosas que ignoraba, de maravillas que superan mi comprensión. Te conocía solo de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. Por eso me retracto y me arrepiento, echado en el polvo y la ceniza. El Señor bendigo al final de su vida, más aún que al principio. Llegó a poseer 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 borricas. Tuvo siete hijos y tres hijas. La primera se llamaba Paloma, la segunda Acacia y la tercera Azabache. No había en todo el país mujeres más bellas que las hijas de Job. Su padre las hizo herederas igual que a sus hermanos. Job vivió otros 140 años y conoció a sus hijos, a sus nietos y a sus bisnietos. Morió anciano tras una larga vida. Palabra de Dios. Que la vamos, Señor. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. Enseñame la bondad, la prudencia y el conocimiento, porque me fío de tus mandatos. Me estuvo bien el sufrir, así aprendí tus decretos. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. Reconozco, Señor, que tus mandamientos son justos, que con razón me hiciste sufrir. Por tu mandamiento suscisten hasta hoy, porque todo está a tu servicio. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. Yo soy tu siervo, dame inteligencia y conoceré tus preceptos. La explicación de tus palabras ilumina, da inteligencia a los ignorantes. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. Canta, aleluya, canta el Señor, porque resucitó. Canta, aleluya, canta el Señor, porque resucitó. Canta, aleluya, canta el Señor, porque resucitó. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los setenta y dos volvieron con alegría diciendo, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Jesús les dijo, estaba viendo a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado el poder de pisotear servientes y escorpiones y todo poder del enemigo, y nada les hará daño alguno. Sin embargo, no estén alegres, porque se les someten los espíritus. Estén alegres porque sus nombres están inscritos en el cielo. En aquella hora se llenó de alegría en el Espíritu Santo y dijo, Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre, ni quién es el Padre, sino el Hijo, y a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte, Bienaventurados los ojos que ven lo que ustedes ven, porque les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, estamos cerrando el ciclo de Job, un libro bellísimo que hay que leerlo. Estamos en el capítulo 42. Después de pasar la prueba, viene ya también la restauración. Una palabra muy importante en nuestra vida espiritual. Ser restaurados en el Señor es tener también nuevas oportunidades, salir de la crisis, operar los vacíos humanos, que también Job los vivió. Y la palabra restauración tiene una connotación también, que uno se deje ayudar en el nombre del Señor. Hay momentos de la vida que la restauración no es solamente lo que yo busco o lo que yo necesito, es lo que Dios nos da y lo que Dios sabe necesitamos. Una palabra importante en este tiempo, cuando hay tantos conflictos, tantas guerras, tantas situaciones humanas. Qué importante que pudiéramos entender que la restauración que Dios nos da es una restauración de vida, que la restauración que Dios propone es una restauración de reconciliación, de perdón, pero lo más importante, de confianza. Y muchas veces la restauración tendrá que pasar también por ese toma de conciencia de lo que significa el sufrimiento, el dolor, la pérdida, y muchas veces también la muerte, porque la muerte es parte de una realidad humana. Nadie quiere la muerte y, sin embargo, nos toca constatar que cuando hay un accidente, un asesinato, una enfermedad, una catástrofe, la muerte es la pérdida física de la vida. Sin embargo, recordemos que Cristo también conoció la muerte. La muerte de Cristo en la cruz es el signo más grande del donarse. Por eso dice en la cruz, Padre, perdónalos, porque el donativo de la vida en Cristo es la vida para restaurarnos a nosotros, pecadores. Sin embargo, nuestra condición humana nos hace olvidar la palabra restauración y por eso hay que tener cuidado porque las dimensiones de soberbia, autosuficiencia, egoísmo, están latentes. En una palabra es el pecado. Cuando uno sigue sujeto al pecado, no entendemos qué significa ser restaurados en el Señor. Por eso, tan bonito el Salmo de hoy, enséñame la bondad, la prudencia y el conocimiento, porque me fío de tus mandatos. Me estuvo bien el sufrir, así aprendí tus decretos. Reconozco, Señor, que tus mandamientos son justos, que con razón me hiciste sufrir, porque tus mandamientos subsisten hasta hoy, porque todo está a tu servicio. Yo soy tu siervo, dame inteligencia y conoceré tus preceptos. La explicación de tus palabras ilumina la inteligencia a los ignorantes. Da inteligencia a los ignorantes. Vamos a orar un momentico. En esa palabra ser restaurados, cuando muchas veces necesitamos también ser conscientes de esa oportunidad que tenemos en Dios de la vida. Hoy que es sábado 5 de octubre, te invito a dejar que un momento de tu espíritu, de tu mente, tenga un momento de alivio en la restauración. Que tus palabras, sentimientos, todo lo que en este momento sucede en tu vida, sea también la restauración de tu cuerpo, que está enfermo, de tus emociones, que vives depresiones, angustias, temores. La restauración que Dios hace en tu mente, para poner orden a tus ideas, a tus sueños, a tus capacidades. Te invito a orar en restauración por tu familia, por lo que ellos representan para ti, y lo que tú representas para ellos, como esposo, como esposa, como hermano, como hijo. Hay momentos de la vida que la restauración también pasa, por tristezas, angustias, vacíos, errores. ¿Por qué no decirlo, el pecado? Y que puedas decir, Señor, pido perdón, no quiero ofenderte, siendo tú un Dios tan bueno. Reconozco mi culpa, pido perdón de mis pecados, quiero restaurarme espiritualmente, físicamente, emocionalmente, mentalmente. Restáurame, Señor, aliviame, sáname, transfórmame. Aunque se levante una guerra contra mí, aunque mil gigantes me quisieran destruir, aunque solo haya tormentas, nada vaya a mi favor, yo sé que iré confiando siempre en ti, mi buen Señor. Aunque se levante una guerra contra mí, aunque mil gigantes me quisieran destruir, aunque solo haya tormentas, nada vaya a mi favor, yo sé que iré confiando siempre en ti, mi buen Señor. Nada temeré, nada temeré, nada temeré, si estás conmigo, nada temeré, nada temeré, nada temeré, Si estás conmigo A nada temeré A nada temeré A nada temeré Si estás conmigo Y en el momento más difícil Cuando yo siento que no puedo más Aún en la noche más oscura Siempre conmigo estás Nada me detendrá A nada temeré A nada temeré A nada temeré Si estás conmigo A nada temeré A nada temeré A nada temeré Si estás conmigo Amigo Para nuestro bien y de toda su santa iglesia Que te agraden Señor los dones Que te ofrecemos en honor también hoy De Santa Faustina Cobasca A quien revelaste tu misericordia Y a quienes ya creemos seguros De la inmortalidad en el cielo Concédenos también vivir santamente En la tierra Para alcanzar los premios Para alcanzar los premios eternos Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con todos ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Padre misericordioso Y Dios fiel Porque nos diste como Señor Y Redentor nuestro A tu Hijo Jesucristo Él siempre se mostró misericordioso Para con los pequeños y los pobres Para con los enfermos y los pecadores Y se hizo cercano a los oprimidos Y afligidos Él anunció al mundo con palabras y obras Que tú eres Padre Y que cuidas de todos tus hijos Por eso cantamos las alabanzas Con los ángeles y los santos diciendo Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del Universo Santo es el Señor Hosana en el cielo Hosana en la tierra Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana en el cielo Hosana en la tierra Bendito el que viene En nombre del Señor Santo eres en verdad Padre Y con razón te alaban todas tus criaturas Te pedimos derrames tu santo espíritu Sobre estas ofrendas del pan y del vino De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y en la sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracia lo partió Y lo dio a su discípulo diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Del mismo modo al terminar la cena Tomó el cáliz lleno de vino Dándote gracia de nuevo lo pasó Y lo dio a su discípulo diciendo Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto En conmemoración mía Aquí está Cristo con nosotros Él es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Por eso Padre Santo Al celebrar el memorial de Cristo Tu Hijo Nuestro Salvador Al que condujiste por su pasión y muerte En la cruz A la gloria de la resurrección Y lo sentaste a tu derecha Anunciamos la obra de tu amor Hasta que Él venga Y te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de bendición Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia En la que se hace presente El sacrificio pascual de Cristo Que se nos ha confiado Y concédenos Por la fuerza del espíritu de tu amor Ser contados ahora y por siempre Entre el número de los miembros de tu Hijo Cuyo cuerpo y sangre comulgamos Lleva a tu iglesia Señor A la perfección en la fe Y en la caridad Con el Santo Padre Francisco Nuestro Obispo de Cali Luis Fernando Rodríguez Con todos los Obispos Prebíteros y Diáconos Y todo el pueblo redimido por ti Abre nuestros ojos Para que conozcamos las necesidades De los hermanos Inspíranos las palabras y las obras Para confortar A los que están cansados y agobiados Haz que los sirvamos con sinceridad Siguiendo el ejemplo Y el mandato de Cristo Que tu iglesia sea un vivo testimonio De verdad y libertad De paz y justicia Para que todos los hombres Se animen con una nueva esperanza Acuérdate de nuestra hermana Tránsito Hernández De nuestros hermanos Javier Ramos Acevedo Juan Bautista Taborda Miguel Arcángel Villegas Marco Antonio Araneda Joldevi Núñez Medina Marlene Navarro Marina Marín Y a todos los que hemos nombrado En diferentes circunstancias Cuya fe solo tú conociste Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Y dale la plenitud de la vida En la resurrección Y terminada Nuestra peregrinación por este mundo Concédenos también llegar a la morada eterna Donde viviremos siempre contigo Y con Santa María la Virgen Madre de Dios Los apóstoles y los mártires Santa Faustina Y en comunión con todos los santos Te alabaremos Y te glorificaremos Por Jesucristo Señor nuestro Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Que alegría compartir la fe Ser hijo de Dios Participar de la iglesia Y que la divina misericordia Sea también Esa fuente inagotable Como la palabra lo dice De confianza Jesús yo confío En ti Como hermanos cantemos El Padre nuestro En la alegría hoy Con Santa Faustina Y todos los santos en el cielo Que interceden por nosotros Padre nuestro Padre nuestro Tú que estás En los que aman La verdad Haz que el reino Que por ti Se dio Llegue pronto A nuestro corazón Corazón Y el amor Que tu hijo Dios nos dejó Dios nos dejó Ese amor Vete ya En nosotros Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos de todo mal Amén Y en el pan De la unidad Y tú danos Tú la paz Y olvídate De nuestro mal Si olvidamos El de los demás No permitas No permitas Que caigamos Intentación Oh Señor Y ten piedad De nosotros Líbranos Señor De todos los males Y concédenos la paz En nuestros días Mientras esperamos La venida gloriosa De nuestro Dios Y Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A los apóstoles Mi pa' les dejo Mi pa' les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme A tu palabra Concédenos La paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este con todos ustedes Y con tu espíritu Démonos fraternalmente El saludo de la paz Siempre reconfortados En el nombre del Señor Dios los bendiga Los que están por fuera En otros países Hoy sábado Sean bendecidos En la paz del Señor Fortaleza en Dios Cordero de Dios Que quitas Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo El pecado del mundo Ten piedad De nosotros Ten piedad De nosotros Y danos La paz Danos La paz Cristo es el Señor Que da la vida Él es el Cordero de Dios Que quita El pecado del mundo Dichoso los invitados A participar De esta comida Señor No soy digna De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme De que entres en mi casa Comunión espiritual Creo Jesús mío Que estás real y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo sacramento Del altar Que estás real y verdaderamente Te amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente Recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo Ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente A mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo Y me uno del todo a ti Señor Señor No permitas que jamás Me aparte de ti Amén Cada vez que te recibo Señor Algo grande pasa en mí Cada vez que estoy contigo Me acerco mi Dios Me acerco mi Dios Me acerco un poco más a ti Porque en la luz Porque en la hostia estás Mi Jesús de verdad Estoy a un paso del cielo Estoy a un paso del cielo aquí Estoy a un paso del cielo aquí De tanto amor te entregarás en la cruz, en el altar, tu cuerpo está, tu sangre das, con tu alma y tu divinidad. Todo Dios para mí en un pan, cada vez que te recibo Señor, algo grande pasa en mí. Cada vez que estoy contigo mi Dios, me acerco un poco más a ti. Porque en la hostia estás, mi Jesús de verdad, estoy a un paso del cielo aquí, estoy a un paso del cielo, sí. Al comulgar me abrazarás, Jesús en Santa Trinidad. Me inundará, me salvará, con su alma y su divinidad. Todo Dios es contigo en un pan. Cada vez que estoy contigo Señor, algo grande pasa en mí. Cada vez que estoy contigo mi Dios, me acerco un poco más a ti. Porque en la hostia estás, mi Jesús de verdad, estoy a un paso del cielo aquí, estoy a un paso del cielo, sí. De tanto amor, te entregarás, y la cruz en el altar, tu cuerpo está, tu sangre das, con tu alma y tu divinidad. Todo Dios es contigo en un pan. Todo Dios es contigo en un pan. Todo Dios para mí en un pan. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Sólo es contigo en un pan. La divina misericordia es una experiencia de amor a Jesús Que Santa Faustina Kubasca, una monja polaca Tuvo entonces en la revelación mística De nuestro Señor que le pedía orar por las almas Por la conversión y por la salvación del mundo entero Cuando decimos por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Son palabras que Santa Faustina recogió en los momentos místicos Que le permitieron también entender la voluntad divina Una palabra importante hoy, entender la voluntad divina Oremos Que este misterio celestial renueve Señor nuestro cuerpo y nuestro espíritu Para que seamos coherederos en la gloria De aquel cuya muerte hemos anunciado Y compartimos Que vive y reina por los siglos de los siglos El Señor esté con todos ustedes Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso descienda En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Somos bendecidos por el Señor Pueden ir en paz Dios bendiga Santa Faustina Interceda Invoquemos la misericordia de Dios Siempre unidos diciendo Jesús Yo confío en ti Jesús Yo confío en ti Padre eterno Te ofrezco el cuerpo La sangre El alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Como propiciación De nuestros pecados Y los pecados del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. El diario de Santa Faustina Cobasca nos da pistas místicas para orar, para pedir y dar gracias. Santo Dios, santo fuerte, santo omnipotente e inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo omnipotente e inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo omnipotente e inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Vivamos la gracia de la coronilla, seamos parte de la misericordia y la oración de abandono nos lleve siempre a decir, Jesús, yo confío en ti. Diario de Santa Faustina, un libro místico que los invito a leer, a contemplar. Es un libro muy bello, viene también por capítulos y cada capítulo tiene una anotación por numeración. Diario de Santa Faustina Cobasca, hoy que es el día de ella, demos gracias a la divina misericordia. Desde Cali, Colombia, Padre Oscar de la Vega, construyendo la Casa de Dios, San Juan Pablo II. Ya tenemos el nuevo bono, vale 50 mil para participar en los 50 millones. El bono anterior fue el 79-57, hubo ganadora, la señora Graciela ganó 50 millones, lo compró en el despacho parroquial, así que también damos gracias, pero continuamos la obra, construyendo también nuestra Casa de Dios, San Juan Pablo II. El sorteo será 18, perdón, 18 de diciembre, año 2024, por 50 mil pesos, apoyamos la obra y se pueden ganar 50 millones. Dios los bendiga, paz y bien. Jesús, yo confío en ti, aún sin ver y sin entender, Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Dios, yo confío en ti. Dios, yo confío en ti. Dios, yo confío en ti. Él ha construido una iglesia espectacular a San Juan Pablo II y nosotros no nos vamos a quedar atrás con esta iglesia que va a tener una torre espectacular también, porque las iglesias católicas se caracterizan por tener un referente de campanario o lugar donde la feligresía tiene también visualmente ese espacio para decir, allá está la iglesia. Hagamos de cuenta que son más de 9 pisos que vamos a subir. Son parte de nuestra gran obra y ojalá cuando puedan entren allí, miren, santuario San Juan Pablo II, que en Cracovia, ese referente es muy interesante y muy bonito estéticamente y arquitectónicamente. Juan Pablo II, Juan Pablo II en Cali también tendrá que ser un referente también tendrá que ser un referente para eso. Bueno, vamos contando la historia de lo que estamos haciendo, no de lo que vamos a hacer, ya estamos haciendo esta área que tenemos más la del segundo piso y todo el globo, tiene más o menos 2.200 metros de piso. El piso en este momento ya lo encargamos en Egipto, es una piedra muy bonita que cumple las características de un piso duro que va a durar mucho tiempo y lo más importante que sea también un piso decorativo de nuestro santuario y iglesia, como la queramos llamar catedral. Lo importante es que también nosotros nos preocupemos por dejar un legado que tenga durabilidad en el tiempo, así que ya el piso será parte de lo que tendremos que ir implementando. Después de la torre seguimos el piso y así vamos dándole complemento a toda la obra porque recuerden que la inauguración es el 22 de octubre, año 2025. Todos unidos construyendo la casa de Dios. En toda esta parte que ya estamos llenándola está la red contra incendios, la parte eléctrica, lo que significa la parte de sistema, las cámaras de seguridad, todo lo que tiene que ir antes de montar el techo sobre techo, que también será una inversión grande, promedio 400 millones de pesos, el piso 400 millones de pesos, la torre 800 millones de pesos. Pero esto que estamos viendo hoy, que después no lo vamos a ver, también implica un gasto grande. La red contra incendios, 340 millones de pesos, la parte eléctrica que está promediándose con otros elementos de cámaras, de todo estamos hablando de unos 350 millones de pesos. Es un poquito contarles las cifras porque ya hemos invertido, pero necesitamos que todos sigamos muy unidos para seguir avanzando en la obra, ya que nuestra meta es 2025. Gracias por ser parte y unidos lo vamos a lograr, porque para Dios nada de imposible, pero para Dios lo mejor. Y nosotros queremos que esta iglesia, como testimonio de fe, sea lo mejor posible. Bueno, así como estamos haciendo la parte grande, tendremos una parte central que es el altar y allí vendrá un elemento decorativo, artístico, religioso que se llama el vitral, el enchape de las piedras y todo lo que va a significar el punto central de nuestro templo casa de Dios. Así que también será un esfuerzo entre todos, porque hay que mandar a hacerlo con tiempo. El vitral va a tener unas dimensiones grandes, los enchapes, el piso del mármol, del altar, la sede, el altar mismo. Entonces qué bueno que vayamos pensando en esta experiencia tan grande de poder bendecir y consagrar el altar y tener la imagen de San Juan Pablo II como un referente bello en este lugar. Así que todos estamos haciendo la tarea y poco a poco iremos construyendo la Casa de Dios. Lo importante no desanimarnos y seguir apoyando en todas las actividades que en este momento tenemos que seguir implementando. Recuerda que estamos construyendo la Casa de Dios San Juan Pablo II.